Sonido directo es ir a recoger y captar en el campo los sonidos que se necesitan para trabajar un audiovisual. Un equipo básico que son unos audífonos, una grabadora portátil y una mixer de tres canales y un boom, un micrófono shot boom que es direccional y es para trabajar voces o sonido ambiente, pues ya dependiendo de la intención que se tenga. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La mixer tiene unos preamplificadores que hacen que el sonido sea de mayor calidad, lo que no tienen las cámaras. Hay forma de recogerlo en la misma escena, una, dos y tres. Y hay forma de hacerlo como folly. Otra forma de hacerlo es hacerlo en campo. Luego que se graba la imagen, se recoge el audio y ya luego en postproducción se unen las dos, tanto la pista sonora como la pista de video. La mayor función del audio, tanto como de la imagen, es crear sensaciones en la gente. Siempre tiene que haber como en el audiovisual un matrimonio entre el audio y la imagen. Por decir, algo va a entrar a escena, un personaje y antes de que ese personaje entre, siempre hay un sonido que lo identifica a él o un tipo de música que lo identifica a él. Entonces ya en el espectador se genera esa identificación de ese personaje. Yo soy Alejandro Escobar y soy sonidista de campo. Trabajo haciendo sonido directo. ¡Gracias! ¡Gracias!